Mundo Católico presenta El Pulso del Papa El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos de ver y creer La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial con enlaces directos a Radio Vaticano, CENI y Vatican Information Services El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos de ver y creer El Papa advierte que no se debe nunca asesinar en nombre de Dios y denuncia acusaciones ofensivas e infundadas contra San Juan Pablo II En donde buscamos al Jesús resucitado, pregunta el Papa Le diremos cuál es la fuerza de la vida consagrada según el Papa Francisco Quien afirma, a veces me da un poco de miedo hablar de espíritu sinodal El Papa obsequió reliquias de la Cruz de Jesús para la coronación de Carlos III de Inglaterra Presidente del Episcopado Mexicano invita a los obispos a ser artesanos de la paz Obispo de Managua responde a ataques del dictador Ortega Son signo de debilidad y desesperación, afirma Arzobispo de Bolivia reclama acción del gobierno ante el cierre de hogar para discapacitados Y por último, congresista de los Estados Unidos afirma que el FBI usó un agente encubierto para investigar a católicos Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer Queridos amigos, les saludamos con afecto Tenemos para usted todas estas noticias que le hemos dado a conocer ya de entrada Tenemos más noticias también Así que les sugerimos que se quede con nosotros Y en la entrevista le recomiendo mucho que no se vaya, quédese Porque hablaremos acerca de la leyenda negra de la evangelización Esto de que vinieron los españoles que son muy malos, nos dieron espejitos Y se llevaron todo el oro y nos esclavizaron y todas estas cosas Esa leyenda negra de la evangelización, de eso hablaremos hoy Y tendré el gusto de conversar con Fernando Villalón acerca de ese tema Realmente los españoles eran muy malos y los mexicas eran muy buenos Y no le sacaban el corazón a nadie aquí Y se lo comían, sacrificaban a niños Eso, ándale, de eso hablaremos hoy Y que pongan otra vez la estatua de Cristóbal Colón en reforma Así que todo esto hoy Hola Marisa Hola Roberto ¿Lista para informar? Sí, listísima Con un equipo que le sirve a usted a través de la radio En la redacción Ana Guadalupe Silvestre En la operación Miguel Ángel Mejía Y en las voces Marisa Ufarril Y Roberto Ufarril ¿Comenzamos? Sí, empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa Sea usted bienvenido a la información Comenzamos con información del Papa El miércoles pasado Durante la audiencia general Ante miles de fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro del Vaticano Recordó a los mártires de hoy en día Y advirtió que no se debe nunca asesinar en nombre de Dios En esta ocasión centró su catequesis en los mártires Aquellos que dan testimonio de Jesús hasta el derramamiento de sangre Y afirmó Los mártires no deben ser vistos como héroes que han actuado individualmente Sino como frutos maduros y excelentes de la viña del Señor que es la Iglesia En el Domingo de la Divina Misericordia El Papa defendió la memoria de San Juan Pablo II Afirmando que este viene siendo objeto de acusaciones ofensivas E infundadas en los últimos días Seguro de interpretar los sentimientos de los fieles de todo el mundo Dirijo un pensamiento agradecido a la memoria de San Juan Pablo II Objeto de acusaciones ofensivas e infundadas en los últimos días Dijo tras el rezo del Regina Celli El mismo mensaje fue compartido posteriormente desde su cuenta de Twitter oficial La conferencia del Episcopado Italiano mostró su apoyo al Papa Francisco Y se unió a la defensa de la memoria de San Juan Pablo II Víctima de acusaciones difamatorias en los últimos días En un comunicado difundido Los obispos italianos aseguraron unirse al pensamiento agradecido a la memoria de San Juan Pablo II En estos días objeto de inferencias ofensivas e infundadas Para los obispos de Italia no puede haber medias tintas En efecto para definir los recientes ataques al Papa Santo Juan Pablo II El Santo Padre interpeló a los feligreses reunidos en la Plaza de San Pedro Para que reflexionen sobre cómo y en qué lugar buscan al Jesús resucitado en este tiempo de Pascua Donde buscamos al resucitado En algún evento especial En algún evento religioso espectacular o llamativo Únicamente en nuestras emociones y sensaciones O en la comunidad, en la iglesia Aceptando el desafío de permanecer allí aunque no sea perfecta Pregunto antes del rezo del Regina Celli El Domingo de la Divina Misericordia En otras noticias, Francisco se dirigió al pueblo de Sudán Invitándolo a rezar para que deponga las armas y prevalezca el diálogo Después de un enfrentamiento entre el ejército y grupos paramilitares Que dejó al menos 56 muertos y cientos de heridos Sigo con preocupación los acontecimientos que tienen lugar en Sudán Estoy cerca del pueblo sudanés ya tan probado Y lo invito a rezar para que deponga las armas y prevalezca el diálogo Para que juntos retomemos el camino de la paz y la concordia Exhortó tras rezar el rezo de la Regina Celli En la Plaza de San Pedro El Papa Francisco indicó que la fuerza de la vida consagrada Reside en el compartir la vida fraterna La oración y el servicio al prójimo Así lo afirmó el Santo Padre durante una audiencia en el Vaticano Con una delegación de la Comunidad de las Bienaventuranzas En el marco de su quincuagésimo aniversario Al comienzo de su discurso El pontífice les agradeció su labor de apostolado A favor de los jóvenes y marginados Y les recordó La experiencia de Pentecostés es el corazón de su vida espiritual En otras noticias El Papa reiteró su preocupación por el sínodo de los obispos Y precisó que no es un parlamento Destacando al mismo tiempo que el protagonista es el Espíritu Santo Así lo indicó al recibir en audiencia Los participantes de la 70ª Asamblea General de la Unión de Superiores Mayores de Italia En su discurso el Papa señaló que a veces me da un poco de miedo Cuando hablamos del Espíritu Sinodal Y de pronto se piensa Ahora deben cambiar esto, esto y esto Y volvemos a cerrarnos de otro modo No, el camino en Espíritu Sinodal es escuchar, rezar y caminar Luego el Señor nos dirá las cosas que debemos hacer El Papa ha regalado dos fragmentos de la cruz En la que, según la tradición Fue crucificado Jesús como signo ecuménico Para la coronación del rey Carlos III de Inglaterra De ese modo, las reliquias sagradas Encabezarán la procesión de coronación del nuevo monarca En la abadía de Westminster El próximo 6 de mayo Pues han sido incorporadas a la cruz que presidirá la celebración Las reliquias de lo que se conoce como la Vera Cruz Fueron integradas al rey Carlos como regalo del Santo Padre Según confirma la agencia informativa Así prensa la embajada del Reino Unido Ante la Santa Sede En otras noticias El Papa ha limitado a 80 años La edad para elegir a líderes en las iglesias orientales Desde hace tiempo es el título de la Carta Apostólica En forma de motu propio Por la que el Papa establece Que los obispos eméritos de las iglesias orientales No podrán participar en la votación de sus líderes A partir de los 80 años de edad El documento publicado el pasado 17 de abril Por la oficina de prensa de la Santa Sede Delimita su edad de votación debido Según señala A una expresa petición de los jerarcas A la sede apostólica Uno de los expertos en materia De prevención de abusos en la Iglesia Católica Denunció que falta transparencia Respecto de las reglas Y rendición de cuentas en este tema El padre Hans Solner convocó a una rebada de prensa en Roma El pasado lunes 17 de abril Y explicó su decisión de dimitir como miembro De la Comisión Pontificia para la Protección de Menores El organismo creado por el Papa Francisco en 2014 Para combatir los abusos perpetrados por parte del clero El sacerdote jesuita alemán pidió disculpas Si alguien se sintió ofendido Por las denuncias que hizo tras renunciar Si alguien se siente herido Lo siento mucho y quiero pedir disculpas Aquí, ahora Aseguro En una muy buena noticia Mire, estas de estas cosas que a uno le alegran Le informo que la Santa Sede Ha creado un observatorio De apariciones y fenómenos místicos Ligados a la Virgen María A fin de estudiar los diversos casos Cuya autenticidad Aún no ha sido aprobada por la Iglesia La Pontificia Academia Mariana Internacional Ha instituido este observatorio Con el objetivo de interpretar No sólo las apariciones marianas Sino también las lacrimaciones Locuciones interiores Estigmas y otros fenómenos místicos Del pasado y de la actualidad Que aún esperan una respuesta Por parte de la autoridad eclesiástica Pues es una muy buena noticia Porque cada vez proliferan más Estas apariciones o supuestas apariciones Estos fenómenos místicos O supuestos fenómenos místicos Ahora, en torno al caso Međiwori Pues sigue pendiente Que la Sagrada Congregación Para la Doctrina de la Fe Nos dé a conocer el informe Que le presentó en su momento Al Papa Francisco Y al Papa Benedicto XVI Quien ordenó la investigación de Međiwori Nombró al Cardenal Camilo Ruini Como presidente de esa comisión investigadora Se concluyó la investigación Se entregó a los dos papas el resultado Se entregó a la Sagrada Congregación Para la Doctrina de la Fe Y no ha sido publicado El presidente de la Conferencia Episcopal Española El Cardenal Juan José Omeya Ha lamentado que la cuestión de los abusos No se aborde de forma global Y que se insiste en analizarlo En exclusiva en el seno de la Iglesia Durante el discurso inaugural De la 121 Asamblea Plenaria De la Conferencia Episcopal de España El arzobispo de Barcelona Ha hecho un balance de los esfuerzos realizados En los últimos años Sobre los casos de abuso El purpurado ha reiterado La petición de perdón Y el compromiso de la Iglesia Para liderar la lucha Contra esta lácara Que afecta a uno de cada cinco niños En Europa Hasta aquí las noticias De los sucesos ocurridos En el Vaticano En Europa y en Oriente Bueno Hagamos un enlace con Radio Vaticana La Radio del Papa Para escuchar las palabras en español Del Santo Padre En la audiencia general Radio Vaticana La Radio del Papa Queridos hermanos y hermanas En esta catequesis Reflexionamos sobre los mártires Como testigos del Evangelio La palabra martirio Proviene del griego Y significa Dar testimonio El primer martir Fue Esteban Que murió apedreado Por confesar su fe en Cristo Los mártires Por tanto Son hijos e hijas De la Iglesia De diversas ciudades Lugares Lenguas Naciones Que han dado la vida Por amor a Jesús Y este dinamismo espiritual Que impulsaba Los mártires Se va configurando En la celebración De la Eucaristía Así como Cristo Nos amó Y se entregó Por todos Quienes Participan En la misa Sienten el deseo De responder gratuitamente A este amor Con la oración De la propia vida Quisiera recordar Que también Hoy En diversas partes Del mundo Sigue habiendo Numerosos mártires Que a imitación De Jesús Y con su gracia Aún en medio De la violencia Y de la persecución Dan la mayor prueba De amor Ofreciendo su vida Y llegando a perdonar A sus propios enemigos Saludo cordialmente A los peregrinos De lengua española Por intercesión De los santos mártires Que proclamaron La fe Hasta derramar Su sangre Pidamos al Señor Que no nos cansemos De ser sus testigos Sobre todo En los momentos De tribulación Que Jesús Los bendiga Y la Virgen Santa Los cuide Muchas gracias Radio Vaticana La radio Del Papa Esto dijo el Papa Durante la audiencia General del pasado Miércoles Hacemos una pausa Queridos amigos Y regresamos Para regalarle a usted La entrevista Con Fernando Villalón Y hablar Acerca de La leyenda negra De la evangelización Volvemos con esto Queremos conocer Su opinión Contáctenos En nuestro correo Electrónico Elpulsodelpapa Arroba Vericreer.com Ya estamos de regreso Y en más de los servicios Informativos De Vericreer Tengo el gusto De conversar Con Fernando Villalón Él es un gran estudioso Conocedor Analista De la edad media Del renacimiento Y también De la nueva España De la evangelización En la nueva España Y entonces Le pedí que nos hablara De esto Que ocurrió Aquí en nuestro país La evangelización La presencia De la corona española Pero que se ha traducido En una de tantas Leyendas negras De la iglesia Se le llama La leyenda negra De la evangelización Bienvenido Fernando Muchas gracias Muchas gracias Por tu invitación ¿Abogado en qué? Derecho corporativo Abogado corporativo Así es A ver Empezando por esas calumnias En esos murales Que son así Ya como los dije Claro Ahí están los pobres indígenas Y los están marcando Con unas cruces de hierro Al rojo vivo Como a fuerza Tienes que creer Claro Estos murales Son de Diego Rivera Hay de Diego Rivera También tenemos O Gorman Y también Siqueiros Pero la principal Es Diego Rivera Que hay que tender Su tendencia Socialista Su convicción Comunista Acuérdate Que él Va a ser Leninista Luego trotskista Y luego se separa Con la muerte De Trotsky De Stalin Y se pasará De ser agente De la KGB A ser agente De la CIA Todo un angelito Todo un angelito Bueno Hoy Fernando Villalón Nos va a demostrar Que la evangelización En México No fue impuesta Ni obligada Entonces Comienzo por esa pregunta Mira El asunto Es lo siguiente Entre Las versiones Del protestantismo Por decir Somos superiores Moralmente Y ustedes están mal Son Han mentido En la edad media Como han mentido En esta parte Desde el inicio La evangelización Fue El punto principal El papa El papa Alejandro VI Lo dijo Que no se podía esclavizar Y que no se podía Evangelizar a la fuerza Eso está en las burlas En la nueva España Cuando reparten Las burlas alejandrinas Entre Portugal Y España Las zonas Que podían ellos Ir a conquistar Hay una tradición Importantísima Desde el siglo XII Con Alfonso X El Sabio Donde dice Que todos los hombres Son iguales En dignidad Rey Plebeio Labradego Aristócrates Aristócrates Entonces Esa visión Desde las leyes De burgos Que dan La primera constitución Del mundo Que nadie lo dice Y las leyes Y muchas leyes En donde son avanzadísimas Donde no puede El rey Ir a tu domicilio Donde está La libertad de prensa Y creemos Que solamente A partir de la revolución Francesa Y del liberalismo Existe eso Totalmente Falso Esta situación Isabela Católica Se enoja Cuando trae Cristóbal Colón A los indios Encadenados Le casi le quita Cuando los lleva A España Cuando los lleva a España Como un regalito Para sus majestades Y porque había vendido Varios más Le dice Que está a punto De perder El almirantazgo El gobierno Y el contrato Que habían hecho Los reyes Y le dice Dos cosas Uno Que los libere Que les pague El viaje de regreso Y los indemnice Una lección Para No es cualquier cosa Y fíjate que Cristóbal Colón Sí Él sí fue cruel Sí, claro Fue un hombre cruel Claro que sí Que aplicaba a castigos De amputaciones De manos Y cosas así Pero bueno No es el tema No es el tema Ahora El descubrimiento De américa Sino la evangelización La evangelización Isabel en su testamento De codicilo De 1503 Ella habla Sobre Que deja De sus rentas Sí Dinero suficiente Para pagar Los desmanes Que se hagan Que hagan Los españoles Con sus súbditos Súbditos Americanos No habla De esclavitud Ella tiene Perfectamente Claro esta situación La problemática Viene con La guerra Entre luteranos Y católicos El obispo De Chiapas Antes de ser Obispo De Chiapas Este De las casas Había sido Encomendero En la española Fray Bartolomé Fray Bartolomé De las casas Y él sí Hicieron Los primeros La primera temporada De 1492 Tuvieron que meter Orden Y tuvieron que meter A varios A la cárcel Por los abusos Y destrucción De los pueblos indígenas De la isla Del español Él es parte De eso Él se convierte Se hace Dominico Y empieza A decir esto Su libro Impacta Y es un libro Es una queja Pero el emperador Carlos V Sí Le impacta Su queja Que lo Manda a traer A España Y suspende Cualquier Conquista Durante 5 años Para que En Salamanca Se deniman Lo que está Diciendo él Y pone a la escuela A una gran escuela Y vamos a hablar Mucho hoy De Salamanca A denucidar el asunto Este libro Se tuvo en el olvido Hasta que La casa de Orange Lo empieza A volver A publicar En Amberes En el siglo XVII Con los 1570 y tantos En la época De Felipe II Cuando había sido Escrito en 1535 Lo vuelve a imprimir Para lanzarlo Con los Con los Grabados De un Holandés Debrie Que son los grabados Que vienen En los libros De texto Una gente Que no estuvo En América Y son Casi 100 años De esos grabados De la conquista De la conquista 100 años después 100 años después A ver ¿Quién Comenzó con la evangelización En México? La evangelización La evangelización En México Evidentemente Empieza Hernán Cortés Y la Malinche La Malinche Es la que empieza Como mujer A enseñar El Padre Nuestro Y el Ave María Es la gran La primer La primer Mujer Que hace eso ¿Y quiénes son Los primeros Frailes Digamos Sacerdotes Que llegan Hay tres Frailes Pedro de Gante Es uno de ellos ¿Qué orden Me refiero? Franciscano Franciscano Son los primeros Así es ¿Que no Son enviados Por indicaciones Del Papa Alejandro VI No Primero Los pide Primero Los manda Carlos V Los tres primeros Que llegan En 1523 Si Entre 21 y 23 No se No está bien La fecha Es Pedro de Gante Que por cierto Es tío del emperador Carlos V Wow Y luego llegarán Ya los Los doce En 1524 25 Que los manda El Papa El Papa Alejandro VI Franciscanos Los primeros evangelizadores Pero que Fernando Villalón Nos repita esta maravilla Que dijo hace Un momento Para que no pase inadvertida Que la Malinche Doña Malitzin Si Es la primera Que les enseña A rezar El Padre Nuestro Y el Ave María A nuestros ancestros Y esto Lo sabemos Por las crónicas Es la primera evangelizadora Una mujer En México Y es convencida De la religión Que está Que está viendo También La forma De actuar De Cortés Y lo dice Mendieta Fray Jerónimo de Mendieta Lo dice Fray Juan de Sumárraga Y él es el que pide Los primeros Doce evangelizadores Doce franciscanos Cortés Cortés Y pide monjes reformados No se refiere a la reforma Protestante Sino a la reforma De Cisneros La Casa España Por la influencia De Cisneros Que también era franciscano Por toda esta situación Vienen a México Estos franciscanos Que eran Que el Papa Considera que son Los idóneos Para venir a la evangelización Fernando Pues Otro gran calumniado Doña Malinali Claro Calumniada Al término Al punto de usar Este término Espantoso Denostativo Malinchista Claro O sea Por ella Malinali Malitzin Malinche Es una mujer Bueno Habría que hacer Un día Un programa de ella Pero síguele Fray Pedro de Gante Es una persona Impresionante Es hijo De Maximiliano De Habsburgo El emperador Del sacro imperio Tío de Carlos V Él regresa de Gante Hacia España Y acompaña a Carlos V Y Carlos V Le platica La primer carta Relaciones de Cortés Le interesa Y lo manda Viene un gran noble Pero es un cuate Que es un Es un gran doctor Que estudia en Sorbona Que estuvo En la Universidad de Lovaina Y viene a México A aprender Es el primero Que empieza A darle latín A los indios Que empieza A dar gramática Que empieza A ver El valor De los indios Y que empiezan A formar Los colegios Fray Pedro De Gante Su parentesco Con el emperador Maximiliano Claro no de México Claro porque ¿Cuál era? Dijiste eso Era hijo de Maximiliano El abuelo De Carlos V Sí El abuelo De Carlos V Entonces Entonces cuando me dicen Que vinieron segundones Pues qué clase de segundones Los que no se quedaban Con el mayorazgo Esos eran los segundones Vinieron gente De primer nivel Y a eso me voy Me voy a referir En la segunda oleada Vinieron gente Extraordinaria Uno de ellos Es Sagún El primer antropólogo Y además Lo dicen nuestros Grandes indigenistas José Luis Martínez Y este Y León Portilla Que nadie puede dudar De ellos De hecho León Portilla Tiene varios libros Sobre Sagún Ellos establecen Los colegios No solamente Vienen a la evangelización Son hombres Del renacimiento Vienen Vienen a establecer La cultura Vienen A ver Que 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 Cuál es esa cultura Porque hay una tradición Con ellos De Revisar la cultura De todo el mundo Como buenos renacentistas Y vienen A Darles Los conocimientos Del mundo No solamente La geometría La filosofía Las matemáticas Si no Los colocan Con el latín Si En ese colegio Que fundarán El colegio real De Tlatelolco Para indios nobles Donde saldrán Los tratados De De Herbolaria En latín Y español El libro Que el papa Juan Pablo II Regresó a México En su primer vuel En su primer viaje Y una serie De tratados En una forma Impresionante Este colegio De Tlatelolco Ahí está todavía La iglesia Claro Ahí están esos vestigios Así es Son edificaciones Que tienen Quinientos años Porque Fernando Así es Y a ver tú dime Tú crees que esta gente De esta calidad Como la que estás Demostrando aquí Necesitaba ponerle Una cruz al rojo vivo En la frente A un pueblo Claro que no Y que hay de cierto Fernando Que los indígenas Eran falsos Y que debajo De las cruces Y de las imágenes De santos Metían ídolos Porque decían Que si 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 creo en Cristo Pero como Burlándose Del evangelizador O dándoles el avión Para tener ellos Tranquilidad Yo creo que Hubo una primera etapa Si los primeros años Si Pero los primeros años Terminan Con el fenómeno Guadalupano Ah Si Inclusive Vamos Yo quiero abordar El tema Porque La parte Que nos ha hecho Mucho daño Es el libro De las casas Y hay la carta De Motolinía La carta De Motolinía Al rey A Carlos V Son 25 páginas En donde le dice Lo que dice De las casas No pasó En Nueva España Pasó allá En La Española Son exageraciones No podemos Dudar De Motolinía Aunque la gente La quiera dudar Aunque la gente No lo quiera ver El problema Es la divulgación Que se hace Cuando no se tienen Historiadores serios Que van a los documentos Y la historia Es muy seria Hay el documento No son suposiciones Es muy fácil decir Fíjate lo que dijo Claro Es un gran defensor De las casas Pero Esta parte De la Universidad Salamanca Va a ayudarnos A ver Lo maravilloso Y va a influir En varios hombres Pedro de Gante Un gran hombre Que empieza Con todos Estos colegios Pero no solamente A la evangelización A la civilización Porque no solamente Enseña el evangelio O la religión católica Enseña más allá Y eso es lo que Vienen a traer No solamente La evangelización Y esa falta De división Que la iglesia Se metía En todas las situaciones Es lo que hace A Pedro de Gante Decirle al emperador Oye La primera audiencia Está robando Está encadenando Está haciendo No se debería meter En los asuntos públicos No Se metió Con gran valentía Y eso es lo que Quería el emperador Que todos los sacerdotes Le llevaran Para ver Que estaban haciendo Sus gentes Inmediatamente Va a venir Otro hombre maravilloso Que es lo que No nos cuentan Vasco de Quiroga Si Pero dentro De esos 24 Que tú señalabas Que todos son extraordinarios Los primeros 12 Los primeros 12 Sagún Es impactante Porque Está en ese colegio Que va a recibir A los indios Y que va a estar Enseñándoles Latín Griego Español Y otros idiomas Pero además Filosofía Y además Él va a empezar Con la gramática De los indios No tenían gramática Son Van a empezar A publicar El primer libro En 1525 En Amberes Sobre El Catecismo católico Y van a empezar A aparecer Catecismos En Aguas Si En Otomín En Purépecha Con sus lenguas La evangelización Se hizo En lengua Indígena Nunca en castellano Wow Si A ver Tengo que hacerte Una pregunta Por lo que te escuché Decir Fernando O sea Quiero ver Si Si Te oí bien Les enseñan Filosofía Claro A los indios Claro Y recuerda Aristóteles Claro Platón Todo esto Están haciendo Civilización Porque el imperio Quiere que sea Como el imperio romano Conquista Pero asimila Pero además Traían esa situación Desde España Ve un rey Como ve sus dominios Tiene Galicia Tiene Navarra Tiene Tiene Génova Tiene Sicilia Pero tiene Alemania Tiene Holanda Tiene Tiene Flandes Diferentes idiomas Diferentes situaciones Él Él tiene Los moriscos Vienen De una conquista Estas gentes Tanto Fray Pedro de Gante Vasco de Quiroga Tienen el fenómeno De la evangelización En Granada Con los moriscos Y los judíos Vienen De ese mundo De un mundo Diferente En donde Respetan La diferencia De religión Donde se dice Que nadie Puede ser Bautizado Si no es Por propia Voluntad Fernando Has ido Tirando abajo Esta leyenda negra Con fundamento Centrado En cada uno De los evangelizadores Que llegaron a México Si alguien Levanta la mano Y le quiere refutar A Fernando Villalón Pues que lo haga Total Llevamos ya Casi 500 años De esto Pero hay que decir Una palabra más Si te parece Querido amigo Claro 1531 Así es ¿No es un parteaguas? Es un parteaguas Completamente Antes de Guadalupe Y a partir de Guadalupe Pues a mí El fenómeno Guadalupe No me sigue Impresionando Hoy Hoy Y cada vez que veo Veo la villa Impresionante Y veo una fe Que no podemos Abandonarla Inclusive Conozco Amigos de la comunidad Judía Que son guadalupanos Entonces A mí eso es lo que Eso me impresiona ¿No? Miren Yo no sé usted Qué piensa Usted qué opina Pero Lo que se impone Lo que a fuerza Se quiere hacer Generalmente Se rechaza Por eso Todo el asunto fiscal Con una palabra Lo abarcamos ¿No? Los impuestos Y dígame Quién Paga sus impuestos Muy feliz Muy contento Y quién está esperando La fecha Para decir Ya quiero yo Ir a pagar mis impuestos Eso es lo que sucede Con las cosas impuestas Que se rechazan No se asimilan No se aceptan Tú tienes una palabra más Fernando Una gran conclusión Mira yo lo que creo Es que Necesitamos volver a leer Libros Que realmente sean Primero De 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 historiadores Serios De academia Y para eso Tenemos En el UNAM Tenemos libros Extraordinarios Segundo El ataque Entre protestantes Y católicos Nos ha Y los liberales Han usado Parte de los textos Para calumniar A la iglesia católica Pero es nuestra esencia Una esencia Del pueblo mexicano Que es profundamente espiritual Y ha sido profundamente católico Me impresiona Que nuestras escuelas No lo No nos lo enseñen Que nuestros sacerdotes Se crean todavía Esa leyenda Y que no entendamos Y que no leamos Porque además No hay que ir a grandes Grandes bibliotecas Está en muchos En muchos libros Esta situación Pero los personajes Te lo van diciendo Esos grandes hombres Que vinieron Y no pudimos hablar De los doce Hay que hacer Un programa de cada uno De cada uno Así es Muchas gracias de nuevo Fernando Gracias a ti Hagamos si Un programa Acerca de cada uno De estos doce Primeros frailes Franciscanos Que llegaron a México Que ya se van a cumplir Los quinientos años De su llegada El próximo año En dos mil veinticuatro Hacemos una pausa Queridos amigos Volvemos con noticias De América y de México Y también Para platicarle De un exorcismo Que ocurrió En Gerasa Ay que interesante Jordania Esto después De una pausa breve Haga suyo este espacio Le invitamos A enviar sus sugerencias Y opiniones A nuestro correo electrónico Elpulsodelpapa Arroba Vericreer Punto com Continuamos En más de los servicios Informativos De Vericreer Ahora para darle A conocer Noticias de México Y de América Lo que ha ocurrido Durante esta semana Monseñor Rogelio Cabrera López Presidente de la Conferencia Del Episcopado Mexicano Vio un mensaje De apertura En la 114 Asamblea Plenaria En el que Invitó A los obispos A ser Retresanos de paz Y a rezar mucho Al Espíritu Santo Para que sea su guía Estamos llamados A ofrecer Esa misma paz Que Jesús da No como la del mundo Sino de tal manera Que suscite constructores Y artesanos De estructuras pacíficas Indicó el prelado El arzobispo de Monterrey También recordó El ejemplo Del Papa Francisco Quien con ánimo Decidido Y con valentía Ha hecho llamados A la paz A los que viven En guerra en Ucrania En Siria Y demás naciones De la tierra En más noticias De México Le informo Que en un video Emitido en sus redes La conferencia Del Episcopado Mexicano Invitó a los fieles A sumarse Dentro de las celebraciones Eucarísticas A la jornada De oración Mensual Pidiendo a Dios Para que se transforme La precariedad De injusticia laboral Y se reconozcan Los derechos De los trabajadores Y el esfuerzo De los empresarios En el video Los obispos Indican a sí mismo Que según datos De la organización Oxfam El salario mínimo En México Es el más bajo De los países Miembros De la OCDE Los obispos De México Comenzaron El lunes 17 de abril Su 114 Asamblea plenaria Que se realizó Hasta el viernes 21 Según dio a conocer La agencia informativa A Ciprensa Algunos de los temas A tratar Fueron la violencia En el país Los migrantes Y la trata De personas Los mismos Que serán abordados Con testimonios De obispos Y laicos Y la opinión De expertos En estos ámbitos Otros temas Sobre los que Reflexionarán Los obispos Son el fortalecimiento De la misión De la iglesia En cuanto a los jóvenes Y adolescentes La familia Y la vida La cultura vocacional La sinodalidad Y la construcción De la paz En Noticias de Nicaragua Le informo Que Monseñor Silvio Báez Obispo Auxiliar De Managua Respondió A los nuevos Ataques Del dictador De Nicaragua Daniel Ortega Y dijo Que se trata De signos De la debilidad Y desesperación De quien gobierna El país centroamericano Los nicaragüenses Tenemos que aprender A interpretar El lenguaje Del dictador Él habla Para su gente Él habla Para sus bases Él no habla Como un estadista Para el país Porque él No gobierna En Nicaragua Así lo señaló Monseñor Báez En declaraciones A la prensa En Miami Donde él reside En el exilio El arzobispo De Santa Cruz En Bolivia Monseñor René Leigui Cesarí Dedicó Algunos momentos De su humilio El domingo De la divina misericordia A dos problemas Que están vigentes En la sociedad Cruceña El conflicto Docente Y el problema Del cierre Del hogar Teresa de los Andes La situación Es crítica En el hogar Teresa de los Andes Donde más de 80 pacientes Quedarán desamparados Ya que el lugar Cerrará Por dificultades Económicas En noticias De los Estados Unidos Un nuevo documento Reveló que la Oficina Federal de Investigaciones Es decir El FBI De Richmond Usó al menos Un agente encubierto Para obtener información Sobre los católicos Tradicionalistas Según indicó El representante Republicano De Ohio Jim Jordan Quien preside El subcomité De armamento Del gobierno federal De la cámara De representantes En respuesta A su consulta El comité Señaló Que había recibido Del FBI Un documento Redactado Que revelaba Información Limitada Sobre los esfuerzos Desplegados Por la agencia Para investigar Un supuesto Vínculo Entre los católicos Tradicionalistas Y el movimiento Nacionalista Blanco De extrema derecha De acuerdo A sus organizadores Más de 100 mil Personas Participaron El pasado 15 de abril En el curso Por la vida Y la familia Evento Organizado Por la Coordinadora Regional Por la vida En la ciudad De Arequipa Perú Por lo más Valioso Que tenemos La vida Y la familia Lo damos Todo Fue el lema De esta edición Del curso Que se realiza Desde el año 2006 En las fechas Cercanas Al día Del niño Por nacer Que en Perú Se celebra El 25 de marzo En más de Estados Unidos Líderes católicos Y defensores De la vida Lamentaron La aprobación Final Por parte Del gobernador De Colorado Jared Polis De tres Proyectos De ley A favor Del aborto Y objetaron Que priorizan Esa práctica A costa De la vida De innumerables Niños Las nuevas Las nuevas leyes Aprobadas El pasado viernes 14 de abril Prohíben Los tratamientos De reversión De píldoras Abortivas Restringen En gran medida La publicidad De los centros Provida De ayuda A mujeres Embarazadas Exigen Que los proveedores De seguros Paguen Por los abortos Y eliminan La notificación A los padres Para menores Que buscan Un aborto Entre otras Medidas El gobernador De Florida Ron De Santis Firmó una ley Que prohibiría Los abortos Después de las Seis semanas De gestación Pero la norma No entrará En vigor Hasta que La Corte Suprema Estatal Resuelva Una demanda Relacionada Con el límite De gestación Actual De 15 semanas La iniciativa Recibió El apoyo De la mayoría De los republicanos Con solo Unos pocos Disidentes Y el liderazgo Democrata Se opuso El gobernador Firmó el proyecto De ley Poco después De que fuera Aprobado Por la Cámara En más De Estados Unidos La Corte Suprema Del país Suspendió Por cinco días Todas las restricciones A las píldoras Abortivas Que fueron Dictaminadas Por tribunales Inferiores Ello Mientras Escuchaba Los argumentos Del caso Alliance Con este caso Se pretende Impugnar La aprobación De la Mifepristona Por parte De la Administración De Alimentos Y Medicamentos Del país Este fármaco Se usa Con frecuencia En los procedimientos De abortos Químicos El arzobispado De Piura Y las cáritas Arquidiocesana En norte Del Perú Entregaron Cerca de Tres toneladas De ayuda Alimentaria Para 220 Familias Sanificadas Debido A lluvias Torrenciales E inundaciones Que han azotado El país Desde hace Varios meses El sábado 15 de abril Víspera De la fiesta De la divina Misericordia Las instituciones Eclesiales Y la Fuerza Aérea Del Perú Llegaron Para entregar La ayuda A unas primeras 110 familias Ubicadas En el pueblo De Chapangos Provincia De Suyana La asistencia Indicó El arzobispado De Piura Se suma A otro cargamento De más De 2.5 toneladas Que se encuentra En camino A la parroquia San Francisco Javier También En la provincia De Suyana Y hasta aquí Las noticias Los sucesos Ocurridos En México Y en América Ahora escuchemos El editorial Que hoy tiene como título Exorcismo En Gerasa Luego de apaciguar La tempestad Del mar de Galilea Jesús llegó A territorio pagano Donde liberó A un hombre Atormentado Por una posesión satánica Y llegaron Al otro lado del mar A la región De los Gerasenos Apenas saltó De la barca Vino a su encuentro De entre los sepulcros Un hombre Con espíritu inmundo Que moraba En los sepulcros Y a quien nadie Podía ya tenerlo atado Ni siquiera con cadenas Pues muchas veces Le habían atado Con grillos Y cadenas Pero él había roto Las cadenas Y destrozado los grillos Y nadie podía dominarlo Y siempre Noche y día Andaba entre los sepulcros Y por los montes Dando gritos E hiriéndose Con piedras Al ver de lejos A Jesús Corrió Y se postró Ante él Y gritó Con gran voz ¿Qué tengo yo contigo Jesús Hijo de Dios Altísimo Te conjuro por Dios Que no me atormentes Es que él le había dicho Espíritu inmundo Sal de este hombre Y le preguntó ¿Cuál es tu nombre? Le contesta Mi nombre es Legión Porque somos muchos Doblegado por el demonio Ese hombre No estaba mal Él ya era el mal Y arrastrándose entre sombras Andaba unas veces en la oscuridad Otras en la luz A veces entre el mal A veces entre el bien Siendo intérprete del misterio de iniquidad Gritaba y se lesionaba a sí mismo Porque el demonio que busca hacer sufrir En la posesión lo hace ferozmente Jesús ordenó a los demonios Agarrados a su cuerpo Que salieran de él Pero el diablo rebelde y rabioso Posiferando por boca de su víctima Increpo a Jesús Y con tal de engañar Se atrevió a concurarlo En nombre de Dios No son dos fuerzas iguales Las que luchan Pues Dios es el creador El demonio es criatura Y Dios tiene la última palabra En la identificación del mal Jesús lo obligó a decir su nombre Lo desenmascaró Y tuvo que revelar La posesión múltiple La legión romana Fuerza de ocupación extranjera Ejercía dominio sobre la población El demonio era una fuerza de ocupación A la que no le correspondía Estar en aquel hombre Y le suplicaba con insistencia Que no los echara fuera de la región Había allí una gran piara de puercos Que pasían al pie del monte Y le suplicaron Envíanos a los puercos Para que entremos en ellos Y se lo permitió Entonces los espíritus inmundos Salieron y entraron En los puercos Y la piara Unos dos mil Se arrojó al mar De lo alto del precipicio Y se fueron ahogando En el mar Los demonios No están dispuestos A dejar de corromper al hombre Ni a salir de su entorno Aunque sea en unos puercos Con tal de mantener su presencia Pero Jesús los expulsó Y ahogó en el mar A ese mismo mal Que ahogaba al hombre Los porqueros huyeron Y lo contaron por la ciudad Y por las aldeas Y salió la gente A ver qué era Lo que había ocurrido Llegan donde Jesús Y ven al endemoniado Al que había tenido La legión Sentado Vestido Y en su sano juicio Y se llenaron De temor Los que lo habían visto Les contaron Lo ocurrido Al endemoniado Y lo de los puercos Al encontrarse con Jesús Los gerasenos Se asombraron Al verle Junto al monstruo Que no podían contener Y consideraron Que era poseedor De un impetu espiritual Capaz de pacificar A quien les había aterrado Pero aunque también Ellos fueron liberados De la presencia del mal No se percataron Del bien recibido Entonces comenzaron A rogarle Que se alejara De su término Y al subir a la barca El que había estado Endemoniado Le pedía estar con él Pero no se lo concedió Sino que le dijo Vete a tu casa Donde los tuyos Y cuéntales Lo que el Señor Ha hecho contigo Y que ha tenido Compasión de ti Él se fue Y empezó a proclamar Por la beca polis Todo lo que Jesús Había hecho con él Y todos quedaban Maravillados El hombre de Gerasa Arrancado De las garras diabólicas Viendo que para los gerasenos Él no les era Más valioso Que unos puercos No quiso quedarse Entre ellos Y le pidió a Jesús Que lo llevara con él Pero el Señor Que siempre tiene Un mejor plan Vio en él Al primer misionero Y lo envió a predicar La salvación Más allá de las fronteras Y de sus sueños Donde encontró Que el Señor Tenía algo mejor Para él Conocer el sentido De su existencia En una vida nueva Y hasta aquí El editorial Como ves Dos mil puercos Buenísimo Ay no Pero esa gente Prefería Su porquería Que al hombre restablecido Es lo que ocurre Es lo que ocurre hoy Con las drogas Y los crímenes Si eso no se acaba Es porque la gente Lo sigue construyendo Así está La cosa Vámonos Marisa Vámonos Hemos informado A nuestro amable público De radio A quienes le enviamos Un abrazo Con cariño Le deseamos Que siga disfrutando De la Pascua De resurrección Del Señor Hay que ir al cine A ver La película De Purgatorio Ah ok Hay que ir a verla Si está aprobada ¿Verdad? Si 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 Ok perfecto De la del exorcista Del papa Que es sobre El padre amor Ya me dijeron Que no Que no Que no está bien No está aprobada Pues no Es que esté aprobada Es que Como que está Medio contaminada Como que no viene bien Así que voy a verla También A ver si Pues si Y pedir unas palomitas chicas Porque el otro día Pedí unas grandes No es que las chicas Son interminables Son muy chicas Pues con eso Y las grandes Son muy grandes Pero hay medianas Ya les convidaba yo A los de junto Y todo Marisa Pásatela bien Gracias Amable público Dios le guarde Hasta luego Y le dejamos Con la bendición Del Santo Padre Dominus Sobis Et Conspirito Tuo Sin nome Domini Benedicto Et Sob Núm Jesús Cuen Secuno Editorio Nostro In nomine Domini Bendita a vos Omnipotenteos Pater Et Filius Et Espiritus Santos Amén El pulso del Papa Desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos De ver y creer La actividad pontificia Y los acontecimientos De relevancia mundial Con enlaces directos A Radio Vaticana CENI CENI Y Vatican Information Services El pulso del Papa Desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos De ver y creer Mundo Católico Presenta El pulso del Papa Teno 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 Teno